Me pediste perdón y te comprendí Me pediste un favor y te dije que sí Nos juramos amor hasta la eternidad Yo te di lo mejor, lo mejor de mí Y sentí tu calor que me hizo feliz Nos juramos amor hasta la eternidad Hoy quiero que vuelvan los días, los días de gloria Volverán, volverán, volverán No, 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 no No quiero que te quedes anclada en la mitad de la historia Volverás, volverás, volverás Yo sé que siempre volverán Tu mirada es el sol que me daba calor Tus caricias la paz, tu sonrisa la flor Nos juramos amor hasta la eternidad Yo no puedo vivir si no estás junto a mí Ya no puedo seguir, ya no puedo seguir Necesito tu amor hasta la eternidad No quiero que vuelvan los días, los días de gloria Volverán, volverán, volverán No, 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 no No quiero que te quedes anclada en la mitad de la historia Volverán, volverán, volverán Yo sé que siempre volverán Donde quiera que estés me escucharás Donde quiera que estés me encontrarás Porque estamos brillando en el mismo sol Unidos por la misma gloria Que reina en los cielos Gloria Que habitan los suelos Gloria Que enciende nuestro amor Quiero que vuelvan los días, los días de gloria Volverán, volverán, volverán Volverán, volverán, volverán Oh, no, 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 no No quiero que te quedes anclada en la mitad de la historia Volverás, volverás, volverás Yo sé que siempre Siempre Yo sé que siempre Siempre volverás